Hoy contamos 28 de abril del 2024. Miren este arbolito, es un arbolito mini sembrado aquí en un baldecito en la terraza. Es un arbolito que se llama mandarino real, que es similar a la mandarina. Entonces hoy toca la cosechita para hacer un rico juguito. Bueno, vamos a la cosechita de los mandarinos reales. Uy, se me cayó. Bueno, va a seguir la cosechita, ¿no? A ver, aquí está otro. Eso. Aquí está otro. Y sigo con la cosechita y le vemos cuántos mandarinos reales me salen. Bueno, he terminado de cosecharle. Me salieron 10 entre grandecitos y pequeñitos. Y es mandarino real. Aquí en terraza hay un baldecito sembrado. Junta mis demás plantitas. Arbolito de mandarino real. Muy lindos sus frutos. Espero que sí den un juguito rico.